Muchas personas piensan que tener relaciones sexuales con un tampón puesto es peligroso, pero esto no es necesariamente cierto. De hecho, si se hace de manera segura y se siguen ciertas precauciones, no hay razón por la que no puedas ser tan placentero y seguro como el sexo sin un tampón. Si quieres profundizar más al respecto, a continuación, vamos a explicarte cuáles son las precauciones que debes tomar en cuenta para evitar posibles complicaciones. Además, incluiremos algunas recomendaciones que podrían ser de mucha utilidad para ti. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si tengo relaciones con un tampón puesto. Muchas mujeres usan tampones durante su periodo menstrual. Si bien es cierto que los tampones son un método eficaz para absorber el flujo menstrual, también es cierto que algunas mujeres se preguntan si es seguro tener relaciones sexuales con un tampón puesto. La respuesta a esta pregunta es, en general, sí. ¿Es seguro tener relaciones sexuales con un tampón puesto? La principal preocupación que la gente tiene acerca de tener relaciones sexuales con un tampón puesto es que podría ser arrastrado dentro del cuerpo. Si esto sucediera, podría ser difícil de recuperar y podría causar daño. Sin embargo, si se usa un tampón con una aplicación segura, como una aplicación de esponja, esto no es un problema. De hecho, las esponjas se han diseñado específicamente para no ser arrastradas dentro del cuerpo. Otra preocupación es que el tampón podría obstruir el flujo de sangre durante el sexo. Sin embargo, esto también es poco probable. El tampón se coloca en la vagina, no en el útero, por lo que no debería haber ningún problema con el flujo de sangre. De hecho, si el tampón está bien aplicado, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que está allí. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Uno de las posibles complicaciones que podría ocurrir es si la persona tiene una infección vaginal. Si esto sucediera, el tampón podría ser arrastrado dentro del cuerpo y podría causar daño. Por lo tanto, si tiene una infección vaginal, es mejor evitar el sexo con un tampón puesto. Se ha comprobado, que el uso de tampones puede ser una buena opción para las mujeres que tienen relaciones sexuales durante su periodo, ya que los tampones ayudan a controlar el flujo menstrual y evitan que el flujo menstrual se salga durante el acto sexual. Sin embargo, es importante asegurarse de que el tampón esté bien insertado antes de tener relaciones sexuales. Si el tampón no está bien insertado, existe el riesgo de que se salga durante el acto sexual. Si esto sucede, es importante lavarse las manos con agua y jabón antes de volver a insertar el tampón. También es importante cambiar el tampón con regularidad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Además, es importante tener en cuenta que los tampones no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual o ETS, por lo que es importante usar un método adicional de protección si hay un riesgo de ETS. En general, los tampones son una opción segura y efectiva para las mujeres que desean tener relaciones sexuales durante su periodo menstrual. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de uso del fabricante para asegurarse de que el tampón esté bien insertado y se cambie con regularidad. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información. ¡Gracias!